La comandante del departamento de policía, la coronel María Elena Gómez Méndez, anunció a través de rueda de prensa la captura de dos delincuentes asignados a hurto calificado. Aquí están los hechos. Este caso sucedió exactamente el 28 de marzo del presente año, en donde a través de un atraco con arma blanca, una despoja de sus pertenencias a un ciudadano en el sector de Tablitas. Se logra la legalización de la captura y medida de aseguramiento intramural de este delincuente alias el perro del sector de Tablitas. De otro lado, la comandante anunció la captura de Mario David Donado, quien fue capturado en Fragrancia robando un establecimiento comercial de la isla. Un individuo, sobre las 2 y 40 de la mañana, llega a este lugar, rompe la puerta de vidrio de este sitio y entra y sustrae, hurta 14 celulares de alta gama tipo iPhone, por un valor de 56 millones de pesos. Y se logra no solo esa reacción oportuna policial, sino que se logra la captura de este delincuente, la incautación de un bolso en el cual ya llevaba los 14 equipos celulares. Este individuo es del sector de Morislandi. El muchacho es un joven de 20 años de edad. Asimismo, la coronela anunció que Donado podría estar vinculado con el hurto de computadores que se presentó el pasado 10 de febrero. Esta persona ya se había visto inmersa, involucrada, al parecer, en otra investigación que estamos adelantando, que venimos haciendo un trabajo con personal de inteligencia y personal de investigación criminal, en donde el día 10 de febrero de este mismo año se nos presentó un hurto en un establecimiento comercial donde de la misma modalidad, con el mismo modus operandi, rompen el vidrio de ese establecimiento y nos hurtan unos computadores. La coronel Gómez agradeció el trabajo conjunto con los establecimientos comerciales que ha apoyado el sistema de circuitos cerrados de vigilancia para lograr las capturas.